El mundo de la farándula está lleno de competencia y de escándalos, situaciones que a veces hacen que los artistas cambien de lugar de trabajo, pues las cadenas rivales llegan a ofrecer un mejor trato, o incluso los actores se vuelven versátiles y trabajan como agentes dobles en las compañías. Este es el presunto caso de Paul Stanley, quien parece haber encontrado una mejor oportunidad de trabajo en una televisora que, por supuesto, no pertenece a su casa. Recientemente, comenzaron a circular rumores que aseguran que podría ser el titular de un programa, aunque para Paul resulta claro que significaría, traicionar a Televisa y comenzar de cero en la otra empresa. Se trata de imagen televisión ya que, de acuerdo con El Universal, el actor y comediante es buscado para convertirse en el titular de una emisión de concursos que podría ver la luz en las pantallas de México en el segundo trimestre de este año. Asimismo, el diario digital resalta que esta sería la segunda oportunidad para Paul de conducir un show, luego de que el programa que tenía, Buenas Vibras, no funcionó como competencia del monstruo de TV Azteca, enamorándonos. Hay que recordar que aquella emisión estuvo solamente dos meses al aire por gala TV, y pretendía mostrar una solución a los problemas de la vida cotidiana que vivimos. Finalmente, el público piensa que Paul Stanley podría aceptar dicha oferta, debido a que se le nota un tanto cansado de ser, en repetidas ocasiones, la burla de sus compañeros de hoy. Con información de TV Notas, El Universal, Instagram y la Neta Noticias. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!